El uso de las tecnologías en la startup, como en cualquier empresa en general, es algo que debe marcar en nuestro rumbo. Desde la prehistoria el hombre ha tenido un motor que es la tecnología. Desde que se inventó el fuego, ahora a nadie se nos ocurre encender un fuego con un mechero de pedernal porque la tecnología ha evolucionado. En temas de comunicación e innovación y futuro, la tecnología ha evolucionado mucho y hoy en día sigue siendo el motor del cambio y toda empresa y toda startup necesita estar a la última en tecnología para realmente tener una mayor seguridad en el futuro. Por supuesto no es necesario que la empresa sea puramente tecnológica. Hay empresas que son puramente tecnológicas porque fabrican o innovan y crean tecnología, pero otras que simplemente utilizan la tecnología para vender o utilizan la tecnología como herramienta de trabajo para la gestión de su empresa. En cualquier caso, cualquiera de los tres casos que son los tres tipos más diferentes de empresa o de startup hoy en día, cualquiera de ellas necesita la tecnología utilizando siempre lo más novedoso que haya disponible. Como todo, la tecnología no puede constituir el único elemento de desarrollo de una startup y no hay que usar toda la tecnología que caiga en nuestras manos, sino que hay que saber valorar cuánta tecnología necesitamos para nuestra startup. Casi diría yo que independientemente del tipo de startup que sea, si somos una empresa puramente tecnológica o una empresa que necesita la tecnología como herramienta, en cualquiera de los dos casos hay que ponderar cuánta tecnología necesitamos en nuestro proyecto para nuestro negocio. La usabilidad es uno de los elementos que tiene que ver con la tecnología, cómo mostramos la tecnología hacia nuestros clientes. Es fundamental que todo uso de la tecnología, aparte de que sea un elemento para nuestro negocio, para nuestra gestión, eso al final se traduce en cómo nos ven a nosotros desde fuera, cómo nos ven nuestros clientes. Y es necesario que los clientes perciban que estamos usando una tecnología moderna, pero a la vez que sea familiar y que sepan usarla. La tecnología y la internacionalización son dos elementos que van muy unidos, porque todo el mundo sabe que cuando quieres buscar algo fuera de España, en este caso estamos en España, fuera de España, estamos en cualquier país, Sudamérica o Europa, y queremos salir fuera con nuestro proyecto, con nuestro negocio, lo primero que hacemos es buscar en Internet a ver qué hay fuera. Y ya estamos usando tecnología. Al final la tecnología va a ser un canal para nosotros, muy rápido, para poder llegar y estar informados de cómo podemos alcanzar otros mercados internacionales distintos del nuestro. El Lean Startup, realmente el mejor ejemplo para decir qué es Lean Startup, o el concepto de Lean, es precisamente la tecnología, porque es un ejemplo muy claro de cómo cambiar rápidamente, cómo iterar sobre lo que estamos haciendo, cómo hacer pruebas, obtener un feedback, una valoración de lo que hemos hecho y cómo cambiar e innovar rápidamente. Que al final es lo que quiere decir el concepto Lean, es hazlo rápido y pequeño y que funcione y que le sirva al usuario. Y la tecnología es el paradigma del modelo Lean, aunque no solamente se aplica la tecnología al modelo Lean Startup. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!